Bueno, yo creo que el momento más extraordinario para mí es cuando uno está sentado ahí en la plataforma dentro de la nave alistándose para lanzarse. O sea, uno siente realmente está todo calmado, está sentado de espalda viendo hacia arriba. Yo era el ingeniero de vuelo, entonces estoy en la cabina de vuelo, asentado un poquito detrás del comandante y del piloto. Entonces yo tengo la panorama mejor, la mejor vista de todos. Y ahí estamos sentado viendo la cuenta regresiva llegándose a los 10, 9, a los 5, 4, luego se encienden los tres turbinas del transbordador. Se escucha un ruido, poquita vibración, luego como a los dos segundos antes del despegue se encienden los cohetes blancos, los sólidos. Y entonces ya el ruido aumenta mucho, mucho, mucho. Ya se escucha un ruidazo y la vibración ahora sí parece como un terremoto de 9.0, así, estremiéndose. Y luego de repente sientes como que tienes un empujón de la espalda. Y ya es cuando ves la plataforma que se queda y tú te vas hacia el espacio. Lo que yo recuerdo más bonito, bonito, es la primera vez que floté. O sea, me quité el cinturón y me salí de la silla flotando y lo primero que hice es, fui por la ventana. Cuando fui a ver, estábamos viendo Norteamérica y lo que se me hizo tan bello es que lo que vi abajo, no sé qué esperaba ver, ¿verdad? Porque uno de pequeño ve el globo en el tercer grado y ve los países con distintos colores. Entonces, obviamente yo no esperaba ver eso allá abajo, pero, y lo que yo sí esperaba ver es poder identificar los países. Cuando vi, vi a Canadá y lo que no podía distinguir es donde iniciaba Estados Unidos. Vi a Estados Unidos y no podía ver donde iniciaba México. Y dije, tuve que salir fuera de este mundo para llegar a la realización que, a fin de todo, todos somos uno. O sea, no hay fronteras. Todo esto es hecho por el humano. Realmente sí somos uno. Eso fue el momento más impactante para mí durante mi carrera.